Bienvenido al programa Mauro Cabrera en un año de muchos logros para el atletismo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por haber venido y por acompañarnos a lo largo de todo este año atlético. Mauro, contanos cuáles fueron esos logros y dónde se proyectan. Bueno, este año, como vos lo decía, venimos en un gran año con presencia de nuestros atletas surgidos de la escuela municipal, de un proyecto a largo plazo, es el cuarto año de trabajo, con presencia en todos los campeonatos nacionales que se realizaron en nuestro país, desde la categoría menores, juveniles y mayores. Y bueno, venimos esta última semana de participar en el campeonato nacional que se realizó en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, con grandes resultados para nuestros atletas. Tuvimos la convocatoria de cinco atletas que representaban a la provincia de Buenos Aires en dicho certamen y los cinco fueron finalistas en las pruebas que disputaron. Por ahí lo más destacado estuvo con la atleta Ana Farías, que fue subcampeona nacional en 100 metros llanos, donde realizó su mejor marca y se ubicó en el tercer puesto, en los 200 metros, lo cual le permite hoy estar seleccionada para formar parte del equipo nacional, que participará del 18 al 22 de octubre en el campeonato sudamericano juvenil. Así que eso es muy importante, una de nuestras primeras atletas que trasciende la barrera nacional, lo cual nos pone muy contentos. Luego, Micaela Ruti, atleta que nació en el año 98, que viene con muy buenos resultados este año. En el campeonato nacional de menores y de juveniles se ubicó cuarta en 100 y 200, lo cual es muy bueno porque es la más chiquita de la categoría y además de haberse clasificado entre las ocho mejores del país, se ubicó en el cuarto puesto. Lucila Morinigo también fue finalista en las pruebas que participó, al igual que Gonzalo Salguero en 400 metros con valla y Joaquina Pirós en los 3.000 metros con obstáculos. Así que, bueno, ahora trabajando para lo que viene, para tener Ana la semana que viene está partiendo al campeonato sudamericano y las demás chicas preparándose para los torneos que les resta a lo largo del año. Bien, tenemos ya casi inminentemente un torneo en el cual ustedes van a viajar. ¿Cuál es? Mañana estamos viajando a partir de las 11 de la mañana en la ciudad de Mar del Plata. Es un torneo atlético en el cual para algunos sirve como puesta a punto para los torneos más importantes y para otros será la primera experiencia en un torneo que realizarán pruebas de pista y campo. Bien, Mauro, como siempre, muchas gracias. Vamos a ver, por supuesto, imágenes de los chicos compitiendo y también entrenando. Y, por supuesto, a la vuelta de este torneo vamos a seguir charlando para saber cómo están posicionándose los chicos de Necochea a nivel ya sudamericano, como bien nos contaba. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Joaquín Aspirós, tengo 17 años, soy de la categoría juvenil, mi primer año. Y este año fui a dos nacionales. Mi primer nacional fue el nacional de cross en Buenos Aires, en el colegio militar. Quedé 16 en el país, mejorando mi marca en los 8 kilómetros. También fui a mi primer nacional en pista, en Chaco. Quedé quinto en el país y fue una verdadera experiencia muy linda, la verdad. Y ahora nos queda el nacional de su 23. No sé si vamos a poder ir, pero está. Y ahora también, este fin de semana, vamos a Mar del Plata, con los más chiquititos. Y después nos queda alguna carrera acá en Necochea, de calle, y nada más. Hola, mi nombre es Micaela Ruti, tengo 15 años y soy primer año de categoría menor. Bueno, este año empecé a ir a los nacionales. Hace un año que empecé. Y bueno, el nacional de Chaco estuvo bueno, porque era categoría más grande que yo. Entonces fue una buena experiencia. Y la verdad, me sentí re bien. Contanos cuáles son las expectativas que tenés para lo que viene. Bueno, ahora para lo último, tratar de mejorar marca. Y ahora en los Juegos Nacionales de Vita, tratar de meterme en el podio, que ya estoy muy cerca. Gracias por revisitar el programa. Y ahora nos vamos a seguir viendo en la pista cuando estén entrenando. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy bienvenidas al programa. Su nombre, su apellido, y en qué categoría están disputando los torneos. Cómo corren, cómo son sus tiempos. Nos cuentan todo. Hola, mi nombre es Lucila Morinigo y soy menor. Y corrí 400 y el sábado vamos a ir a competir a Mar del Plata y corro 100 y largo y hago bala. Muy bien. Cuando vos hablas de 400, ¿qué son kilómetros? No, 400 metros. Muy bien. ¿Y cuántos años tenés? 15. 15 años. Muy bien. Estamos con Ana Faría también, que ya la conocemos. Una vieja amiga del programa. Ya hicimos algunas notas. Bienvenida, Ana. Bueno, muchas gracias por venir. Así que está muy frío el clima. Así que, bueno, gracias. Contanos, ¿cuáles fueron un poquitito los logros que tuviste y a dónde vas ahora dentro de poquito a competir? Bueno, en mi caso, en mi actuación personal, me ubiqué segunda en los 100 metros llanos, que se disputaron el día sábado, con mejor marca personal. Después, al día siguiente, me ubiqué tercera en los 200 metros llanos. Y, bueno, ahí en las postas de 4x400 primero y en las de 4x100, con Lucila Morinigo, Micaela Ruti y Adana Pucharcos, nos ubicamos segunda. Contanos dónde vas a ir ahora. Dentro de poquito vas a viajar. Bueno, mañana tenemos un viaje, un viaje más que nada recreativo con los más chicos. Y, bueno, yo tengo la posibilidad de ir a un sudamericano que se va a disputar también en Resistencia Chaco. Es algo que estábamos buscando y, bueno, el 12 partiremos ya para lo que sería la ciudad de Mar del Plata y de Mar del Plata a Santa Fe y de ahí Resistencia Chaco. Contanos también cuál es la categoría que corres, ¿cuántos años tenés? Bueno, yo tengo 16 años. Estoy en la categoría menor que va desde los 15, 16 a 17 años. Y ahora están entrenando, van a entrenar y vamos a ver qué tal lo hacen. Vamos a ver con las imágenes, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos.